Hola, bienvenidos a Mi Barrio Cuenta, es un espacio en donde hablamos con los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos acá en la ciudad de Medellín. Hoy estaremos con Redente Montañas, un grupo de jóvenes que a través del arte y la comunicación busca el desarrollo para una de las zonas rurales de Medellín, San Sebastián de Palmitas. También veremos un documental llamado Supervivientes, una producción que muestra a la Comuna 13 como un espacio de supervivencia y resistencia constante. Claro, además les tenemos recomendados de cómo escribir en la web y que nos encuentren. En Así Producimos les tenemos al canal Tele Boyacá, ubicado en la Comuna 5, allí en Castilla. Ya lo haremos con Luis Bastías, un maestro que utiliza y que combina muy bien la comunicación, la enseñanza y la lengua castellana para darle un poco más de desarrollo allí al corregimiento de San Sebastián de Palmitas. ¿Quieren aprender algo nuevo? Vamos entonces con el tutorial. Para escribir en Internet hay que pensar que hay que escribir no solo para la gente, sino que hay que escribir para Google. Google es el motor de búsqueda más grande que hay y premia, por decir así, los que escriben bien. Porque aparte de eso es un motor, entonces él no busca como una persona, busca palabras por palabras, sino que busca como un motor y hace un rastreo de las palabras que la gente le interesa. Usted busca en Google, en Google le arroja noticias, le arroja todo el contenido, le arroja webs que tenga eso y le arroja también imágenes. Si usted tiene bien marcada la foto, es más posible que salga más arriba. Una de las claves para escribir en Internet es dejar un poco las florituras, lo bonito. ¿Por qué? Porque en Internet la gente entra a buscar lo concreto. No se le olvide que el 75% aproximadamente de las personas que lo leen en Internet lo leen en celular. Internet tiene como ventaja la inmediatez, tiene que estar en un barrio y se convierte en el referente del barrio, que cuenta todo lo que pasa en el barrio y sobre todo que cuenta rápido lo que pasa en el barrio, seguramente va a tener un aumento de visitas. Nunca se le olvide de tener un buen posicionamiento en Google, tener una buena difusión en redes sociales. El vehículo para lo que usted se escribió son dos vehículos muy poderosos en Internet. El primero es Facebook y el segundo es Google. Lo ubica bien y lo tiene bonito, con una buena imagen y sobre todo bien escrito, pues la gente va a llegar a él. Y Google, pues ya les había explicado, la gente busca en Google. Hay otro buscador que es muy efectivo y seguramente ustedes tienen como medios comunitarios este recurso. El buscador de YouTube, el buscador de videos es muy efectivo. En YouTube cuando usted sube un video aparecen unas palabras clave, llénelas, no le de pereza, escriba la descripción. Todo eso hace, le recuerdo que estos motores, que son motores, son máquinas las que buscan, usted exista. Si usted no existe para esos motores de búsqueda, seguramente muy poca gente lo va a ver. La hiperlocalidad es la reina en Internet. Me explico, la gente quiere saber qué está pasando, la gente quiere ver a sus cercanos famosos, la gente quiere ver a sus cercanos protagonistas de la ciudad. Varios medios comunitarios en una comuna o varios medios comunitarios en dos, tres comunas que estén ubicadas en el mismo, seguramente van a ser líderes por encima de los medios nacionales y por encima de los medios internacionales. Eso lo tienen que entender y por eso tienen que escribir y tienen que estudiar y capacitarse para que esa hiperlocalidad les dé la visibilidad que ustedes quieran. Tele Boyacá es un canal comunitario de la Comuna 5 en Castilla, que nació desde 2004 y hoy nos acompaña en nuestra sección Así Producimos. Mi nombre es Andrés Felipe Jiménez, coordinador del canal comunitario Tele Boyacá. Nuestro canal está ubicado en la Comuna número 5 de la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Boyacá. Nuestro canal es un canal que es reconocido a nivel de la comuna y por qué no decirlo a nivel de la ciudad por ser uno de los canales comunitarios que emiten 24 horas y que más se proyecta hacia la sociedad. Tenemos una amplia parrilla de producción propia apoyada por producción de terceros, ¿cierto? Personas que tienen sus producciones audiovisuales y desean mostrarlas, vienen, nos buscan y emitimos sus programas semanalmente. Tenemos varios contenidos o varios programas. Tenemos programas de salud, tenemos programas de belleza, tenemos programas educativos, informativos, deportivos, musicales, entre los cuales se destacan Comunidad en Línea, que es un programa que se mantiene en contacto siempre con la comunidad. Hola amigos de Comunidad en Línea, yo soy Daniela Londoño y hoy estoy en un lugar, un lugar para venir, a aprender, a inspirarse, a recrearse. Con este programa trabajamos con muchas entidades de nuestro sector. Estamos cerca de la escuela de policía, con ellos trabajamos mucho, tenemos trabajo con las acciones comunales y con las diferentes actividades que tengan que ver en torno a la comunidad. Tenemos otro programa que se llama Colegio al Día. Es un programa donde las instituciones nos muestran sus proyectos que tienen, sus partes culturales, cómo están trabajando. Y este programa tiene algo muy bueno. Nosotros siempre hemos tenido de que este programa tenga una presentadora, que es una presentadora que viene de una institución universitaria, pero aparte está apoyada por una reportera en cada colegio. ¿Eso con qué lo hacemos? ¿Con qué fin? Con el fin de incentivar a los jóvenes a que les guste el cuento de la televisión, a traerlos, a que se formen, a que cojan una cámara, a que no estén en otros lugares de pronto haciendo cosas indebidas. Este es Teleboyacá, las puertas siempre estarán abiertas a la comunidad, a estudiantes universitarios que deseen realizar sus prácticas con nosotros. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Teleboyacá, y este es Teleboyacá para la comunidad. También en Palmitas está la Red Entre Montañas, un colectivo de jóvenes que busca a través de la promoción del arte y las comunicaciones, generar cambios en la mentalidad de los palmiteños. Mi nombre es Sergio Cardón Ospina, soy el director de Red Entre Montañas, un colectivo de arte y comunicaciones que nació en el 2013, y que durante todo este tiempo ha llevado a las veredas del corregimiento, el arte y la comunicación como un principio de desarrollo para las personas y la comunidad. A través de estos cuatro años hemos implementado diferentes técnicas, desde el arte como la pintura, la literatura, la poesía, el cine, y con esto nos hemos acercado a los niños, jóvenes y adultos, generando diálogos intergeneracionales y aprendizajes colectivos que nos han servido para hacer nuestros propios productos, y tener como una expresión local de lo que somos y de lo que queremos mostrar a la ciudad y al universo. El interés de nosotros por crear este colectivo nace de que en el corregimiento hay muy pocos espacios de interacción entre niños, jóvenes y adultos, y el arte y la cultura no han sido como los temas más importantes en el pensamiento de las personas, como en el imaginario colectivo. Entonces nosotros queríamos incursionar con el arte, con la pintura, la literatura, el cine, y a través de los talentos de los jóvenes que estamos estudiando y que hemos estudiado y están estudiando artes y comunicación, nos hemos apoyado mucho tanto para darles a ellos la oportunidad de crecer profesionalmente, como para que las personas vean que en su propio territorio hay muchos talentos, y esos talentos les pueden ayudar y nos pueden ayudar a que el corregimiento sea visto en la ciudad y en el mundo de una manera más cultural y más patrimonial. En el corregimiento San Sebastián de Palmitas contamos con un potencial en la música, en el cine, en el teatro, en la danza, en las diferentes ramas, en la fotografía, pero en especial queremos continuar con seguir llevando cine a las veredas, con seguir mostrando todos estos cortos, toda esa serie de documentales que fue con lo que empezamos. Nosotros hemos tenido muchos logros, tanto a nivel corporativo como con la alcaldía, que nos hemos ganado varios eventos y el último de ellos ha sido yo joven. También hemos logrado cosas acá en el mismo corregimiento que han logrado impactar tanto a los niños, a jóvenes y a los adultos con todo lo que hacemos. Teniendo el apoyo de la biblioteca y el Consejo de Cultura, hemos podido compartir muchas cosas con esas personas y sacarle sonrisas, que es lo más satisfactorio para nosotros, ver que se lo disfrutan y que están aprendiendo y aprovechando todo eso que estamos haciendo para ellos. Quédense con nosotros porque cuando volvamos tendremos historias de San Sebastián de Palmitas, aquí en Mi Barrio Cuenta. Su pasión por la enseñanza es un asunto de familia que combina perfectamente con la comunicación y el interés por el desarrollo del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Hoy en El Perfil les tenemos a Luis Bastidas. Yo soy Luis Fernando Bastidas Arango, docente de la institución educativa Hector Rogelio Montoya, palmiteño, animador de procesos culturales, director del periódico La Nota, director del semillero audiovisual, bueno y líder de muchas propuestas culturales y en los últimos años específicamente en los que tienen que ver con comunicación. Del gusto de lado, por la docencia, pues viene de sangre, eso es en toda la familia que está, mi padre, mi madre, maestro, y sobre todo por lo que se puede hacer en la docencia. O sea, desde muchas profesiones se hacen grandes cosas, pero desde la docencia se puede hacer, me parece a mí que mucho más. Y sobre todo en el área mía, que es la lengua castellana, se relaciona mucho con el asunto de la palabra, de la comunicación, de la imagen, entonces se mezclan esas dos pasiones, la literatura, el lenguaje, la comunicación, lo visual. Entonces para mí es la conjunción perfecta, el espacio perfecto, la gente perfecta, porque es mi comunidad. A Luis Fernando lo distingo hace muchos, muchos, muchos años. Él vibra por esta cuestión de las comunicaciones, el buen hablar, el lenguaje, la acomodación de las cosas en su lugar, la palabra exacta, la palabra bien escrita. Muchas veces como nos vestimos o los zapatos que nos ponemos, reflejan nuestra... Y hacerle una toma a sus zapatos. Trabajar con los chicos, con los jóvenes es mucho más fácil, por sus ideas frescas, porque están en formación, yo no soy el experto, sino que todos aprendemos. Con las nuevas tecnologías yo he aprendido mucho a partir de lo que me enseñan los chicos, las indicaciones que dan, esas ideas que dan. Porque uno se quedaría en el mismo formato todo el tiempo, la fórmula mágica. En la parte de su desempeño, decir consagrado es poco, porque como le gusta lo que hace, igual a la gente que está cerca de él también los pone en esa situación. El profesor tiene mucha paciencia, nos explica mucho, trata de que las cosas sean alegres, divertidas, entonces hacemos las cosas más como por amistad que por el trabajo y todo nos sale muy bien. El profesor Luis Fernando es una persona como muy participativa y buscada, como que las personas siempre estén bien. Es algo que admiro de él y quisiera tenerlo también como en mi vida, ¿cierto? A pesar de ser muy estricto, para muchos estudiantes es muy incómodo, pero es un muy buen profesor, porque uno aprende las cosas y no es que aprender del momento, sino para toda la vida uno aprende con él. ¿Cómo vamos a plantear la propuesta y que sea para todo este ciclo, digamos así? Las pretensiones con el semillero es que se fortalezca, que crezca, que dentro de unos años ya no sea semillero, sino que estos jóvenes que están ahora sean productores, sean comunicadores y que podamos tener una red de comunicaciones, una red de, no sé, un canal, pero en sí en sí, por ahora es semillero, donde nos formamos, donde nos divertimos y sobre todo que contamos lo que pasa en las fotovituras. Hemos aprendido sobre cómo manejar las luces, cómo tomar fotografías, porque no se puede tomar, se debe tomar en horizontal, sobre las contraluces, las tomas que uno debe hacer, las tomas de apoyo, grabaciones y sonido. Desde que empezamos el proceso de comunicación, nos decíamos periodismo con identidad. Si algo queremos, de lo que nos sentimos muy orgullosos, es de la ruralidad del territorio. Entonces queremos, queremos conjugar todo eso, y es posible que nosotros mismos nos demos cuenta de esos valores que tenemos, luego que la ciudad y luego mucho más. Y este es un medio muy eficaz para hacerlo. Vamos a un corte, pero cuando regresemos, veremos un fragmento del documental Supervivientes. Supervivientes es el documental que muestra cómo la Comuna 13 se reconoce hoy como un espacio de superación, resistencia y movilización permanente. Mi nombre es Andrés Agudelo, hago parte de la Corporación Ciudad Comuna, una corporación que hace parte de la Alianza de Medios, y hoy queremos compartir Supervivientes, una experiencia de producción audiovisual en la Comuna 13, a partir de un recurso que priorizan en la Comuna, y que básicamente lo que nos propone es un escenario de reflexión a través de las puestas en práctica y de resistencia comunitaria que se desarrollan en la Comuna 13. Este video documental fue desarrollado por la Corporación Siglo XXI del Territorio, acompañado por la Alianza de Medios, y editado, digamos, en compañía de Aburra Producciones. Es muy significativo, en tanto nos permite ir más allá de lo que fue Orión, Mariscal, y nos propone un escenario de resistencia comunitaria, de prácticas diversas y alternativas alrededor de lo que es la superación del conflicto armado. Los invitamos entonces a ver Supervivientes a través, digamos, de las redes sociales, en Facebook también lo podemos encontrar, especialmente en la página de Corporación Siglo XXI y Corporación Ciudad Comuna. Y a continuación, pues los invitamos a ver un pequeño fragmento para que se antojen y reconozcamos la Comuna 13 como un espacio de resistencia y movilización constante. Nunca habíamos tenido en un territorio tan pequeño, en una ciudad, un número tan alto de desapariciones forzadas. Cerca de 1.500 militares que ingresaron en la madrugada del 16 de octubre de 2002 a la Comuna 13 de Medellín. El conflicto, también hay que aclararlo, no es solamente un conflicto armado, ni de confrontación violenta entre oponentes de muy diversos pelambres, es también un conflicto social. El conflicto, también hay que aclararlo, no es solamente un conflicto armado, que no se sienta. Caminando y cantando una misma canción, porque a todos alienta la misma razón. La Comuna 13 es ejemplo en el mundo que las balas ni del Estado, ni del gobierno, ni de nadie y van a solucionar nuestros problemas. Nosotros mismos hemos suplantado al accionar de las políticas sociales del Estado. Pero la Comuna 13 también es un territorio de mucha resistencia, de mucha vida. Tienen ganas de cambiar las cosas, tienen creatividad, tienen fuerza, tienen campo, tienen ciudad. La Comuna 13 Ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, ¿qué esperar no es saber? Esto es como una conmemoración a ellos que se hace cada año. Yo tengo una hija desaparecida que fue de la Operación Orión. Este es mi hermanito. Mi hermano tenía 22 años. La desaparecieron el 25 de octubre del 2002. Se desapareció el 18 de diciembre del 2002. Y con esto estamos diciendo, nosotros estamos con ellos. Es como hacer de cuenta que esa matica que acabamos de sembrar, ese es él. El recordar a esas personas que no están, pero viven aún. Eso es una forma de decirle al Estado que estamos acá y que nosotros no nos hemos olvidado de todas nuestras víctimas. Es que para mí significa solidaridad con las familias de las víctimas y no sé cómo encontrar su propia fuerza de cambiar la sociedad. Enterrar a los niños, eso es una situación que nadie se lo espera. O sea, uno no está... Que los papás entierren a sus hijos, eso es una situación que no tiene nombre. Es esa labor de poder entender en qué país estamos, en qué contexto estamos, qué es lo que está sucediendo, cómo seguimos dando vida. Y compartirlo con la otra persona nos hace como más llevadera esa pena. Esa es una comunidad que desde sus paredes mismas nos está hablando de los procesos de memoria. La población juvenil ha desarrollado desde, digamos, desde las experiencias artísticas de la música, de la pintura, todo un ejercicio de memoria y de alternativas a esos proyectos de muerte y de agresión que es que hay en los territorios. Yo sueño con una Comuna 13 llena de cultura, llena de arte, llena de libertad. Eso es vida, eso es vida, mucha vida la que hay ahí. Para mí es eso, y este territorio es eso, vida, arte, cultura, esperanza, lucha y resistencia. Eso, eso es para mí. Mi hermano, aparcero, camarada, compañero, mi pata, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, mundos blanquinegros, blancos, lindos, mundos blancos. En Medellín tenemos mucho para hacer. Está la agenda de actividades que tenemos para vos. Si te gustan las historias y quieres aprender a narrarlas, este taller es para vos. Deja que el lenguaje audiovisual te atrape a partir de este viernes 21 de julio. Inscripciones en la Casa de Cultura Pedregal o en el correo cdcpedregal.medellin.com Atención, inscripciones abiertas para la Comuna 70 San Sebastián de Palmitas. Si tienes entre 14 y 28 años, te invitamos a participar en el proceso de formación en liderazgo y convivencia. Inscripciones abiertas hasta el 30 de julio. Mayores informes en el 321-777-2578 y en el 319-326-9776. Preparate para la Feria de las Flores en la que celebramos 60 años de historia del tradicional desfile de silleteros. Del 15 de julio al 7 de agosto. Mayores informes en feriadelasfloresmedellin.gov.co Por hoy llegamos al final de este nuevo capítulo de Mi Barrio Cuenta, pero recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros los domingos en la repetición a las 4 y 30 de la tarde. Y el próximo miércoles a las 5 y media de la tarde usted puede ver un nuevo capítulo aquí en Telemedellín, 20 años con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!